lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 5 de septiembre libro de jeremías capítulo 40 jeremías y el remanente conguedalías palabra de jehová que vino a jeremías después que nabuzardán capitán de la guardia le envió desde ramá cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de jerusalén y de judá que iban deportados a babilonia tomó pues el capitán de la guardia jeremías y le dijo jehová tu dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho jehová según lo había dicho porque pecasteis contra jehová y no oísteis su voz por eso os ha venido esto y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos si te parece bien venir conmigo a babilonia ven y yo pelaré por ti pero si no te parece bien venir conmigo a babilonia déjalo mira toda la tierra está delante de ti ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir si prefieres quedarte vuélvete a quedalías hijo de aicam hijo de safán al cual el rey de babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de judá y vive con él en medio del pueblo o ve a donde te parezca más cómodo ir y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió se fue entonces jeremías a quedalías hijo de aicam a mispa y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo ellos y sus hombres oyeron que el rey de babilonia había puesto a quedalías hijo de aicam para gobernar la tierra y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a babilonia vinieron luego a quedalías en mispa esto es ismael hijo de netanías joanán y jonatán hijos de carea seráías hijo de tanumet los hijos de fai netofatita y jesanías hijo de un maacateo ellos y sus hombres y les juró que darías hijo de aicam hijo de safán a ellos y a sus hombres diciendo no tengáis temor de servir a los caldeos habitad en la tierra y servid al rey de babilonia y os irá bien y aquí que yo habito en mispa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros más vosotros tomad el vino los frutos del verano y el aceite y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado asimismo todos los judíos que estaban en moab y entre los hijos de amón y en edom y los que estaban en todas las tierras cuando oyeron decir que el rey de babilonia había dejado a algunos en judá y que había puesto sobre ellos a quedalías hijo de aicam hijo de safán todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de judá a quedalías en mispa y recogieron vino y abundantes frutos y juanán hijo de carea y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a quedalías en mispa y le dijeron no sabes que baal es rey de los hijos de amón ha venido a ismael hijo de netanías para matarte más quedalías hijo de aicam no les creyó entonces juanán hijo de carea habló a quedalías en secreto en mispa diciendo yo iré ahora y mataré a ismael hijo de netanías y ningún hombre lo sabrá porque te ha de matar y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersan y perecerá el resto de judá pero quedalías hijo de aicam dijo a juanán hijo de carea no hagas esto porque es falso lo que tú dices de ismael jeremías capítulo 41 aconteció en el mes séptimo que vino a ismael hijo de netanías hijo de elisama de la descendencia real y algunos príncipes del rey y diez hombres con él a quedalías hijo de aicam en mispa y comieron pan juntos allí en mispa y se levantó a ismael hijo de netanías y los diez hombres que con él estaban e hirieron la espada a quedalías hijo de aicam hijo de safán matando así a aquel a quien el rey de babilonia había puesto para gobernar la tierra asimismo mató ismael a todos los judíos que estaban con quedalías en mispa y a los soldados caldeos que allí estaban sucedió además un día después que mató a quedalías cuando nadie lo sabía aún que venían unos hombres de siquem de silo y de samaria 80 hombres raíz de la barba y rota las ropas y rasguñados y traían en sus manos ofrenda incienso para llevar a la casa de jehová y de mispa le salió al encuentro llorando ismael el hijo de netanías y aconteció que cuando los encontró les dijo venid a quedalías hijo de aicam y cuando llegaron dentro de la ciudad ismael hijo de netanías los degolló y los echó dentro de una cisterna él y los hombres que con él estaban más entre aquellos fueron hallados diez hombres que dijeron a ismael no nos mates porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel y los dejó y no los mató entre sus hermanos y la cisterna en que echó ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de quedalías era la misma que había hecho el rey asa a causa de baasa rey de israel ismael hijo de netanías la llenó de muertos después llevó ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en mispa a las hijas del rey y a todo el pueblo que en mispa había quedado el cual había encargado un abusar a dan capitán de la guardia gedalías hijo de aicam los llevó pues cautivos ismael hijo de netanías y se fue para pasarse a los hijos de amón y oyeron joanán hijo de carea y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él todo el mal que había hecho ismael hijo de netanías entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra ismael hijo de netanías y lo hallaron junto al gran estanque que está en gabaón y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con ismael vio a joanán hijo de carea y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él se alegraron y todo el pueblo que ismael había traído cautivo de mispa se volvió y fue con joanán hijo de carea pero ismael hijo de netanías escapó delante de joanán con ocho hombres y se fue a los hijos de amón y joanán hijo de carea y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de ismael hijo de netanías a quien llevó de mispa después que mató a gedalías hijo de aicam hombres de guerra mujeres niños eunucos que joanán había traído de gabaón y fueron y habitaron en gerud kimam que está cerca de belén a fin de ir y meterse en egipto a causa de los caldeos porque los temían por haber dado muerte a ismael hijo de netanías a gedalías hijo de aicam al cual el rey de papilón y había puesto para gobernar la tierra jeremías capítulo 42 mensaje de joanán vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y juanán hijo de carea jesanías hijo de osaías y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y dijeron al profeta jeremías acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a jehová tu dios por todo este resto pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos para que jehová tu dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer y el profeta jeremías les dijo he oído he aquí que voy a orar a jehová vuestro dios como habéis dicho y todo lo que jehová os respondiere os enseñaré nos reservaré palabra y ellos dijeron a jeremías jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual jehová tu dios te enviaré a nosotros sea bueno sea malo a la voz de jehová nuestro dios al cual te enviamos obedeceremos para que obedeciendo a la voz de jehová nuestro dios nos vaya bien aconteció que al cabo de diez días vino palabra de jehová jeremías y llamó joanán hijo de carea y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y les dijo así ha dicho jehová dios de israel al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia si os quedaréis quietos en esta tierra os edificaré y no os destruiré os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho no temáis de la presencia del rey de babilonia del cual tenéis temor no temáis de su presencia ha dicho jehová porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano y tendré de vosotros misericordia y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra más si dijéreis no moraremos en esta tierra no obedeciendo así a la voz de jehová vuestro dios diciendo no sino que entraremos en la tierra de egipto en la cual no veremos guerra ni oiremos sonido de trompeta ni padeceremos hambre y allá moraremos ahora por eso oíd la palabra de jehová remanente de juda así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel si vosotros volviéreis vuestros rostros para entrar en egipto y entraréis para morar allá sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de egipto y el hambre de que tenéis temor allá en egipto os perseguirá y allí moriréis todos los hombres que volvieran sus rostros para entrar en egipto para morar allí morirán espada de hambre y de pestilencia no habrá de ellos quien quede vivo ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos porque así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de jerusalén así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en egipto y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta y no veréis más este lugar jehová habló sobre vosotros o remanente de juda no vayáis a egipto sabed es ciertamente que os lo aviso hoy porque hicisteis errar vuestras almas pues vosotros me enviasteis a jehová vuestro dios diciendo ahora por nosotros a jehová nuestro dios y haznos saber todas las cosas que jehová nuestro dios dijere y lo haremos y os lo he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz de jehová vuestro dios ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros ahora pues sabe desierto que a espada de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí y y y y y y